Muy buenas a todos, estamos aquí un nuevo video de Marvel Snap Vamos a probar el día de hoy al líder Una carta que me ha tocado de pull 3 nueva, yo no la tenía Así que vamos a darle cañita, como siempre, por dejar un fuerte like Suscribirte si no está activa la campana para no verte un solo vídeo En la descripción os dejaré el link del mazo, por si acaso lo queréis copiar Y en los comentarios voy a dejar, como siempre, ideas, sugerencias, dudas, lo que sea Para vídeos, etc, etc, etc Entonces bueno, llevo el mazo con el que subí a infinito la anterior temporada Como veis, que es el mazo del Devil Dinosaur Pero modificado con el líder, ya que este mazo no tenía originalmente carta de 6 de costa Así que vamos a ver qué tal funciona el líder Lo que hace es que al revelarse copia todas las cartas que tu aparente juega este turno Y las coloca a tu lado Así que nada, vamos a darle cañita, chavales Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos Bueno, vamos con la primera partida a ver qué tal nos va con el dinosaurio La verdad que hace bastante tiempo que no uso el dinosaurio Así que espero no failear Solo pido eso ¿Descarto una carta a la mano o me descarta Cable? Un poco de... vale, lleva mazo descartes directamente Ya sabemos lo que lleva MyFram MyFramBep Ya sabemos lo que lleva mazo descartes Ahora que le descarto A Magneto Lleva a Magneto, le acabo de jugar una carta de 6 O sea, que esto es... Esto es impresionante, eh Cuando el Yondo se la saca de tal forma que juega una carta de 6 Es Jesucristo eso Vale, a ver Podría jugar a Sentinel Pero voy a jugar a Agente 13 Y me dirás ¿Por qué? Porque agarra la que me crece No, a ver Lo voy a hacer porque quiero ver si me toca alguna carta buena ¿Sabes? A la Toria Mira, otro Devil Dinosaur Perfecto, mira Me ha tocado algo bueno Voy a llenar esto ya Me da igual Esa ubicación la quiero dejar ya... Bien Para que tenga que molestarse en llenarla, ¿sabéis? Al final son bastantes... Son bastantes puntos de poder Tampoco es tanto Pero son bastantes puntos Así que vamos a intentar molestar Lo que podamos Bien Ahí estamos Perfecto Jubilí Vale Descarta Gela también Ya he descartado todas las cartas buenas, eh Ya le voy a meter al Devil Dinosaur ¿Qué juega él? 11... Tiene 11 de poder Igual tal vez tengo que jugar alguna carta para aumentar el poder O igual no hace falta, ¿sabes? Lady Sif Hostia, tiene hiper subida la Lady Sif, eh Gela la ha descartado antes O sea, es decir No va a tener ninguna carta en la mano, ¿no? Ya no tiene ninguna carta en la mano ¿Qué carta la habrá tocado? Vale Copia todas las cartas que tu aparente juego este turno Y las coloca en tu lado Simplemente tiro esto Y ya está Con esto le he ganado En principio con esto le he ganado Porque voy a copiarle la carta Voy a tirar la misma carta que él Y por encima lo voy ganando ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué ha pasado aquí? No sé Bueno, en fin GG, supongo Bueno, vamos Con la segunda partida Una cosa que me está mosqueando un poco del mazo Que estoy pensando ahora Es que no llevo a Cosmo El Killmonger Me sobra un poco Igual tal vez debería llevar a Cosmo Porque con Cosmo Podríamos hacer counter A los mazos de Wom Y nos pondría bastante bien La verdad Pero bueno Es lo que hay Lleva a Yondu Ojito Las cartas cuesta uno menos Esto me viene a mí de perlas Voy a tirar esto Venga Por quitarle también la carta en medio Yo que sé Como tira el primero las cartas Si tenemos suerte Igual tira alguna carta de uno ¿Sabes? Y se la jodo también Lo más probable es que no tire nada O que tire una de dos Pero Bueno, de dos Ya me entendéis ¿Sabes? Pero es bastante probable Que tire de uno Bueno, claro Cuentan como cero, ¿no? O las destruye igual el Killmonger Bueno Cuentan dos Esas dos cuentan como uno Bueno Me he cargado dos cartas de él Así que perfecto Bien Vamos a tirar aquí Esto Y esto Y esto Y vamos a ver Cuál es la carta tocha Que tiene Que es una cosa Que me da bastante curiosidad A mí ¿Qué carta tocha tiene? Esto por cierto Cuando tienes cartas en tu mano Cuestan uno menos Esto me viene muy bien Porque todavía van a costar Uno menos las cartas ¿Sabéis? Me viene bastante bien O sea, es que podría jugar Dos T-Rex En el último turno Ya está aquí ¿Qué tienes? Porque acabas de snapear Caballero Muéstrame Acabas de snapear Pero no sé por qué Rock Slider Me he tirado rocas Y Korg Me he tirado otra roca más Red Skull Que es que las cartas Ahí tienen más Dos de poder O sea, mis cartas White Queen Ahí estamos Perfecto Que le robo Líder Tiene al líder Vale, yo puedo destruir las cartas En caso que me juegue al líder Le puedo destruir las cartas Vamos a hacer esto simplemente Líder Líder Nice Le puedo destruir las cartas Eso está bien Duplicamos Vale, bien Ya tiramos De Destruir Y líder Ya está Y vamos a ver Qué hace Destruimos derecha Líder izquierda Y creo que hemos ganado Porque va a perder 15 de poder Ahí Ha gastado el líder Ya, o sea Que nos abrochamos de eso Echan tres Me da igual Me da exactamente igual Que hagas eso O sea, siendo sinceros Porque te voy a destruir igual Destruimos Ahí estamos Perfecto Ganamos derecha Y GG Acabáis de ver El poder del líder Parece una tontería Pero tiene Es bastante Buena carta O sea, se la podemos liar Un montón Y ya veis que la acabamos De reventar Literal O sea, gracias al líder Hemos ganado la partida Así que nada GG Última partida del vídeo Chavales Vamos a ver qué Nos sale Probablemente la próxima vez Que os traiga este mazo Va a tener Dentro Los efectos errores Se nos activa esta aplicación Va a tener dentro A A Cosmo Voy a quitar al Killmongrel Probablemente Y meta al Cosmo Muy probablemente Porque no nos hemos encontrado Con Wong Pero si nos encontramos Con Wong Vamos a fliparlo Creo que llevamos el mismo mazo Muy probablemente Descarta una carta a la mano Gato Y nos descarta la Mungrel No me gusta nada de eso No me gusta nada de eso A ver, tengo al Antman Así que puedo intentar Ganar la izquierda Con el Antman Y demás Pero va a ser complicado Hola Hola, chavales ¡Hala! Tengo a Sanchi también Si juegas dos cartas ahí Se la puedo reventar Aunque claro Con una carta hubiese servido Realmente Tendría que haber jugado Acaba de hacer un error de Nub Ahora mismo Teniendo al Sanchi Tendría que haber jugado A la izquierda A Antman En vez de a la derecha Bueno, a ver A la derecha vamos ganando Eh... ¿Tendrá Sanchi este señor? Jessica Jones 6 y 3, 9 Vale Un Dino Tendría que haber jugado Que muchos enойдan Tercer Sonido Sonido Estre Un Dino A Claro Bien Así Has Chao Ahora mismo Diría que con esto hemos ganado Con esto hemos ganado, yo creo Se ha retirado Con esto habíamos ganado ¿Por qué? Os explico Al tirar el líder aquí, si tiraba una carta aquí Por ejemplo, un Sanchi para streamer los Hulks El líder tiene 4 de poder Más el Sanchi copiado, que son otros 3 de poder 7 a 4, es decir, he ganado Si tira aquí en el medio cualquier cosa También lo puedo copiar Entonces, al final Lo tenía muy difícil de ganar esta Así que nada, pues GG Y nada, en fin, espero que os haya gustado el vídeo como siempre Dejad un fuerte like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!